¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ah, hoy sí me respondieron! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¡Buenas tardes! ¡Estoy muy bien! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Eric! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto a Eric un par de días atrás! ¡Hola, Eric! ¿Estás ahí? ¡Lo hemos extrañado! ¡Ayer no lo vi en la clase! ¡Ni entierro creo que estuvo! ¡Buenas tardes! ¡Las disculpas! ¡He estado bastante indispuesto de salud! ¡Oh! ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estás bien! ¡Excelente! ¡Estoy feliz! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, hoy sí nos vamos a enfocar en terminar la última parte que era pues básicamente esta parte esta parte acá la parte 4 del módulo pero tenemos bastante tiempo así que vamos a seguir practicando el simple present del verbo to be y el present continuos ¿verdad? ejemplo ejemplo guys si yo les pregunto what is happening ¿qué está pasando around you? ¿qué está pasando alrededor suyo? ¿cómo me responderían? ejemplo ejemplo um my mom is cooking yes mi mamá está cocinando a esta hora no va but my mom is watching TV my father is sleeping my son is playing with the dog ¿qué está pasando en su alrededor? ajá vamos answer me bueno entonces le vamos a preguntar directamente a Katia I am go I am going to house ajá va va hacia su casa ya la veo que va caminando mire she is walking she is walking now está caminando because porque she is going porque va hacia su casa she is going to her house very good Katia pregúntele a Mayra ¿qué está pasando alrededor de ella? what is happening around you what is happening eh ¿cuál es la otra palabrita? disculpe around you around you ¿qué está pasando alrededor? what is my son my son is watching tv very good watching más fuertecita si decimos washing es de lavar ¿verdad? watching muy bien my son is watching tv ok excellent pregúntele a Eric Eric what is happening are you around you alrededor around you around you Eric what is happening around you my sister watching the globe my sister watching ahí me dice mi hija o mi hermana viendo no ¿qué le hace falta? watching ¿qué le hace falta ahí? tv pero ahí solo me dice mi hermana viendo televisión my ok my sister tv my sister is is watching tv ok pregúntele a Ligia por favor same question Ligia what is happening Ligia answer please what is happening around you a usted se le preguntó así que déme su respuesta y después le pregunta a alguien más my parents are sleeping my parents are sleeping very good muy bien thank you ask Zulma Ligia please Zulma what is happening around you my daughter 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 is daughter my daughter is listening listening to music good job listening to music muy bien very good ask hágase la pregunta a Daisy what is happening around you one more time más rapidito así what is happening around you déle en entonación cuando hagan esa pregunta ok please go what is happening around you Daisy quítale el mute Daisy remove the mute my 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 sister is listening to music le faltó la ing acordémonos que present continuos es como ing listening exactly listening to music lo lo vaya ok pregúntele a Cesar what what is happening around you Cesar quítale el mute my my wife my wife is calling her cell phone hey very good my wife is calling on the phone on the cell phone está llamando ¿verdad? o está llamando a quien puede decir está is calling her mom su mamá etc ask Daniel pregúntele a Daniel Daniel what is happening around you around everybody repeat around you around you you around you vamos my brother is working and my son playing on the phone all right your son is playing on the phone very good thank you hoy yo le pregunto a diana what is daniel son doing ya vamos aterrizando para ser más específicos que está haciendo el hijo de daniel le ponemos daniel son vea el hijo de daniel diana 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 come on diana come on no no ok stacy are you there son daniel daniel son 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 daniel is working still in your house en mi casa no aquí no veo al hijo de daniel no in your son one else playing to the phone vaya ya no necesito decir his son daniel o digo daniel son o digo su hijo porque ya sé que me estoy refiriendo a su de daniel verdad chicos el verbo ser hay que ponerlo está jugando is playing me están olvidando de poner el verbo estar o el ando o el endo que es la ing verdad que es lo que hace la la eh lo que hace el present continu ok eh Stacy pregúntele a Priscila ask her something ahora quiero que usted le pregunte en present continu cualquier cosa what is happening around you hoy pregúntele otra cosa ya no le pregunte qué está pasando alrededor tuyo pregúntele algo más específico a ella what is happening what is happening around you otro tipo de pregunta Stacy por ejemplo what is your mother doing qué está haciendo su mami what is your mommy doing right now what is your mommy mommy o mom mommy mama 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 what is your mom doing what is your mom doing yes my mom doing sleeping my mom is my mom is is doing ¿qué pasó? les voy a volver a dejar tarea porque no me están poniendo el estar mi mamá está solo me dicen my mom sleeping mi mamá durmiendo mi mamá comiendo my mom eating my mom working no is working hay que ponerle el is ahí ok very good guys vamos a ver what how is the weather like hoy le voy a preguntar ya no le voy a preguntar un present continuus sino que se los voy a hacer así what is the weather like como es no escucha dice diana hey pasa eso que con la lluvia bien difícil escuchar ok como dice diana no está escuchando como lo diría diana diana is not listening no está escuchando well no está escuchando bien verdad diana o she is not listening well porque está lloviendo because raining está lloviendo como se dice está lloviendo it is raining it is raining ok porque está lloviendo como hago la pregunta hey está lloviendo en tu casa in your house no it is not sería lo negativo verdad como sería en la pregunta is it raining excelent daniel muy bien se le da vuelta al it y se pone el is al inicio verdad pregúnteme estás estás viendo televisión pregúnteme el is el is ya no lo ocupo con el you lo ocupo para solo la tercera persona ok sería entonces you are watching tv are you are you es pregunta de si ya le vamos a dejar otra tarea para que me haga las preguntas correctamente are you watching tv ok muy bien ahora pregúnteme por qué estás viendo televisión what is watching tv because are you watching tv why we are you tv why 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 are you are you insistiendo el verbo to be why are you watching tv porque estás viendo televisión ok veamos el verbo to be verdad ya lo vimos que son tres conjugaciones las que tiene verdad simplemente para hacer una afirmación ocupamos que el sujeto y el verbo si si es negativo o sea le agrega la palabra no y luego que seguía un complemento ok vaya entonces eso es solo el verbo ser verbo estar ok por ejemplo i am not a doctor yo no soy ninguna doctora right i am a teacher ok y así i am a teacher la teacher es eh inteligente ajá como lo diría the teacher is intelligent intelligent y ahí está vea ahora va a ser es inteligente la profesora pregúnteme por favor mayra hágame la pregunta la la teacher es inteligente es una afirmación pero yo quiero que usted me la hagan pregunta it is intelligent a teacher no it is intelligent teacher va ¿cuál es el sujeto de quien estoy hablando? yo yo de la teacher ¿verdad? o de cualquier otra profesora de no necesito que estemos hablando de de una de mi persona sino de cualquier profesora ok entonces te dice the teacher is ¿verdad? entonces si le damos una pregunta si hacemos al revés ¿cuál sería la estructura? is the teacher is the teacher is the teacher ok para hacer preguntas ok es les he dejado tareas y aunque me hagan tareas no se están recordando la estructura correcta por favor hay que poner atención ok is the teacher intelligent ahí está la pregunta lo único que hice fue hacer ese intercambio ¿verdad? ok y ¿por qué insistimos en el verbo to be? ¿por qué? el verbo to be es el que nos está sirviendo para formar el presente continuo ¿sí? ocupamos el sujeto el verbo y luego el verbo estar el verbo estar yo estoy tú estás él está nosotros estamos I am you are she is they are etcétera más el verbo en progresivo de forma progresiva o sea que se le agrega que se le agrega para hacerlo progresivo el ing very good ahora chicos practiquemos un poquito el simple present practiquemos rapidito así el presente simple hablando del clima how is the weather cómo está el clima how is the weather in russia ahí me puede decir está frío y está nevando si estamos usando el verbo estar el verbo ser o estar y también el verbo que está nevando ¿verdad? ya ocupamos simple present y el present continuos ¿se recuerdan? how is the weather in russia cómo está how is the weather light así se pregunta cómo está o cómo es cómo pregunté ¿cómo es su hija? how is your daughter like sí así se pregunta cómo es ahí ¿verdad? how is the weather like in russia? the weather is cold is cold muy bien el clima es frío ¿verdad? frío simplemente decimos también así it is cold en general uso el it is para solo decir está helado ¿verdad? aunque me refiero al clima también muy bien very good danielle very good very good ok y ¿qué puede estar pasando ahorita? en winter si está lleno si está it is lleno o it is snow lleno está lleno it is it is it is it is ok acuérdense par it es sujeto verbo complemento ok entonces usted dice it is cold entonces pero allá entonces sería que no está helado ahí ¿cómo sería negativo? it is not cold ¿verdad? it is not cold porque si no está heladito entonces está caliente pregunto ¿is it hot in Russia? ¿será que está bien caliente ahorita en Rusia? yes no it is not no it is not very good mire como hago la pregunta is it ya no digo it is hot pregunto is it hot ok pregúnteme Diana do you hear me ¿ya me escucha? de la it is how is Russia Russia it is hot no es pregunta hágame la pregunta it is hot in Russia mire chicos aquí digo is it no digo it porfa recuérdense de hacer el intercambio del verbo ¿verdad? el verbo va antes it is Daisy no dice it is dice is it is it is 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 pregunta es así si es respuesta digo it is no ok vaya ahora is Shakira a doctor no it is not she is not she is not it solo lo ocupa para cosas objetos lugares ok sería she is not a doctor ok is the university expensive es la universidad algo cara depende la matías las privadas especialmente yes 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 the university o matías delgado university is expensive ok is is la nacional chip es barata de ahí me gradué créanme que yo solo pagaba 4.80 al mes lo caro era ir comprar todos los materiales verdad eso era lo caro pero la almorzar almorzar pagar las copias verdad comprar libros de vez en cuando eso era lo caro verdad eso bar is it is it estoy hablando de la universidad is la nacional chip para los que salimos de colegios bueno no de colegios sino que de institutos públicos ajá 4.80 chicos eso es la cuota mínima que yo pagaba para mí sí es más es barata chip is la nacional yes yes it is it is the university is chip ok es la nacional de unique university es la nacional la única universidad no 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 si estoy hablando de la universidad contésteme con cuál sujeto en lugar de la universidad no 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 más está el clima heladito y es de water cold ok ahora pregúnteme ella está caliente en su chito creanme que ya es como me preguntaría está caliente es la misma me pregunta le digo que la hagan en respuesta y pregunta y si no es iris iris es cuando usted afirma o ni si es pregunta si es pregunta es en pregunta cómo es ella es o ella está feliz porque está feliz si es verdad muy bien daniel guay y si happy no ella no está feliz ella está triste díganme y chino happy she is no she is not she is sad exactly she is not happy she is sad ok vaya hoy con el present continuo agreguele a eso un verbo con ing y esa es la misma estructura para hacer eh give me a moment acá está pregúntenme hey está está tu mamá cocinando pregúntenme ok 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 como se respondería are you mom are you mom no is porque estoy hablando de mi mamá is is your mom cooking respóndeme please a quien no le he preguntado hoy who is Antonio yes my mom is pregúntele guys le pregunto hey Antonio are you paying attention están poniendo atención miren un present continuo are you paying attention yes no no que no 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 que otra vez yo no estoy poniendo atención diga no 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 ajá i am not paying attention pregunto a ricardo ricardo is 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 antonio paying attention yes he is paying attention he is not paying attention pero buena respuesta ok aunque no no pareciera que no verdad porque no me pudo contestar eh vamos a ver a Priscila answer me answer me answer me attention ¿cuál era la pregunta Katia? are you paying attention la anterior de su mamá la pregunta yes are you mom no es are you mi amosito estamos hablando de mi mamá estoy hablando de she ah perdón my mom pero si es pregunta no le vamos a poner primero el is o al inicio is my mom is my mom my mom cooking pero pregúntele a alguien pregúntele a a antonio nuevamente y él no le puede contestar de su mamá pero pregúntele por la mamá de él are you mom is cooking no are you mom eh pregunta vamos a hacer vamos a hacer diez preguntas Katia en presente continuo ok me las manda por favor en whatsapp no quiero que me los manden en foto haganlo en whatsapp así escrito verdad is your mom cooking pongan atención chicos estas mismas preguntas son las que estoy haciendo y lo que necesito es que ustedes la hagan pues para que ustedes también practiquen ok eh cuál era la pregunta Daisy pregúntele a Mayra is your mom is your mom cooking Mayra cookies es es su mamá galletas cookies es su mamá galletitas no no oh si es su mamá la prima prima era pues no cooking hay que aprendernos verbos hay que aprendernos los verbos ok cooking ¿verdad? la ing cooking ok ok yes Mayra my mom not cooking ok one more time no la escuché no la escuché bien vamos a ver my mom my mom my mom is not cooking exactamente aplauso le puso el is la primera vez no me lo había puesto verdad my mom cooking no my mom is cooking acuérdense por favor de eso si no si no me le ponen ing ni le ponen el verbo to be le voy a dejar tarea para que se recuerden bien ok ok em como dirían ustedes hey por qué está cocinando tu mamá como le preguntarían lo único que van a hacer es poner la W why is cooking your mom cooking your mother es que todos hablan a la vez no sé no cuál es la estructura espérenme voy a voy a ponerles voy a ponerles el video para refrescarles la estructura del present continuous ok vamos a ver si consigo yo ya se los expliqué así que ahora se los voy a poner en el videíto ok con el present continuous ahí está no se pudo cargar ¿qué? hoy sí ahí está la forma en pregunta y la forma de respuesta afirmativa negativa moment are you listening are you listening yes I don't know yes Yes, I am listening. Yes, I am listening. Muy bien, very good. Miren, presente y continuo, ¿están escuchando? Yes, I am listening. I'm talking right now. I'm explaining. I am talking. You are talking, tú estás hablando. You're listening to the class. You are listening, tú estás escuchando. Right now. ¿Cómo sería en pregunta? Am I listening? Estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Dele vuelta. Diríamos, are you listening, ¿verdad? You are listening es una afirmación. Ahora negación es you are not listening y en pregunta sería. Are you listening? Are you listening? ¿Está ella escuchando? ¿Cómo se pregunta? ¿Están escuchando todos los alumnos? ¿Están escuchando todos los estudiantes? Are they? ¿Están escuchando todos los alumnos? ¿Están poniendo atención? ¿Están poniendo atención? ¿Cómo se diría? Sí, estamos poniendo atención todos. Ajá. Yes, pay attention. Yes, we are. Yes, we are paying attention. We are paying attention. ¿Verdad? Con ing. Oh, we need to write a quick formula in order to understand how to form these statements. Lo primero es el sujeto. Se está hoy hablando de afirmación o negación. Berv-to-be, plus de berv, plus ing, plus some kind of complement. Berv-to-be, plus de berv, plus ing, plus some kind of complement. In order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb-to-be is contracted. And that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject. It's either verb-to-be, are, the verb, plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after. To the verb-to-be, let me give you an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contractions, that would be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side. Ahí le está diciendo, ¿verdad? Para hacer un contraste. Hey, mire. Está lloviendo, pero no está helado. It is not raining. It is raining, but it's not cold. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, pero no está helado. Está lloviendo, pero no está helado. O ahí también dice, bad. All right. Decimos bad. ¿Qué significa bad? Pero. Pero. Y si quiero decir, hey, está lloviendo y está haciendo calor. ¿Cómo se diría? It is raining, but it's hot. Muy bien. O. Y está caliente. And it's hot. Ahí está. ¿Preguntas con la estructura del present continuous, guys? Siempre, pues, hay que poner el verbo to be, ¿verdad? No solo I'm wearing, no. Es I am wearing. I'm listening, no. I am listening. ¿Estamos? Yes. Vaya. Aquí le voy a poner otra vez para que vean. Simplemente, hey, are you listening? ¿Estás escuchando? Es una yes y no question. Simplemente decir sí o no. Pero si yo les pregunto ya el what, why, qué, por qué, how, cómo. Ahí sí, ya es. Simplemente no es una pregunta. Ah, sí. ¿Y dónde estás trabajando? Sí. No, no digo así. Es I am working y yo doy una respuesta más específica. A que solo le pregunto, por ejemplo, are you working? Yes. I am working. Claro, estoy trabajando. Si ahora le pregunto, where are you working? Ya le pregunto, ¿dónde estás trabajando? Y ahí digo, oh, I am working in ITCA. I am working in, um, Inglés Corporativo, etc. ¿Ok? Excellent. Ponga atención al videíto en conste. Ponga atención al videota. Ponga atención al videota. No, sí, sí. No, no. o no. Cuando formando sí o no preguntas y el present continuo tense, debes seguir esta formula. Verv2B, plus subject, plus verb, plus ing, plus kind of complement. Punto. So let's try to make sense of this. ¿Cuál es la diferencia entonces con las preguntas y las afirmaciones o negaciones? ¿Cuál es la estructura o en qué cambia? En la pregunta. ¿En la pregunta? Primero el verbo. Primero va el verbo to be, ¿verdad? Y después el subject. Muy bien. Insisto, no you are, vean. No she is. No, es is she, are you, are they. Sí, el verbo lo pongo antes. No se olviden de eso, por favor. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. Vale. Hoy les pregunto, Cesar, are you wearing sandals? Está ocupando, digamos, ginas, pero sandals es en general, no es que esté ocupando sandalias de mujer, sino que sandals, en general estamos hablando de ginas, ¿verdad? Yes, I am. Ah, very good. Is, vamos con, 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 um, Díaz, Antonio. Is Cesar wearing sandals? Yes, he wearing sandals. He is wearing sandals. Muy bien. Is he wearing a tie? ¿Qué era un tie? Corbata. 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 ¿Cómo me respondería Priscila? No, I'm wearing a tie. 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 Is Cesar wearing a tie. He is not. He is not. Okay. Is Ligia wearing a hat? Diana. Puede volver a repetir, por favor. Repite la pregunta, Daniel. Siempre por Cesar Ligia Hat Ok Is Ligia Wearing Hat A hat A hat Is not Ligia Primero el sujeto Ligia is not Is not No es No es O no está ¿Qué le falta? El verbo Te lo puedo Porque se va bien El verbo Wearing 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 A hat Ok Un sombrero Vaya Thank you Diana Yo sé que a veces Tal vez no escuchamos Por la mala señal Pero les quiero decir algo A todos Eso que cuando Nosotros nos Frustramos Por algo Que yo sé que Las cosas son nuevas Para nosotros Nadie nace aprendido Y hay cosas que Algunos nos cuesta Menos que a otros Pero Nosotros Nosotros no tenemos Que decir Me cuesta No sé cómo decirlo No puedo No entiendo Ok Uno tiene que ser más positivo Siempre En su pensamiento Llame Llame cosas positivas Y las cosas positivas Le van a llegar Pero si nosotros Somos negativos Es que no puedo Es que no entiendo Es que me cuesta Esas frases Por favor No las diga Porque usted Está llamando Esa 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 Negatividad ¿Verdad? Su cerebro Usted le está mandando El cerebro Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Y eso es lo que nos Impide a veces Salir adelante ¿Verdad? Nosotros Yo puedo Simplemente necesito Poner de mi parte Poner un poco más De atención Yo sé que tenemos Por ejemplo Mala señal A veces Más si está lloviendo ¿Verdad? Pero en este caso Diana Yo con gusto Pues yo le Le permito Que apague la cámara Para que mejor Este escuchando Y pues Que Este el 100% En la clase Porque a veces Cuando tenemos la cámara Y tenemos mala señal Eso es el problema A veces No se escucha muy bien Así que Puede apagar la cámara Pero eso sí ¿Verdad? Cuando diga Diana Respóndame Para saber Que de verdad Está ahí Así que eso puede hacer Entonces Quiero a ver Guys Am I worried Am I wearing Earrings Am I wearing Earrings Yes You are You are not wearing Ajá You are not wearing Pregúntele No, no I don't I am not wearing No estoy I am not wearing Eric Pregúntele A Katia Si la teacher Está usando Aritos Se dice Earings 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 Si no Si no Si no Aja ¿A quién A quién A quién A quién Pregúnte? Katia Wearing 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 Katia Earrings The teacher Is wearing Al revés Eric Acuérdese que en pregunta Le ponemos Al revés Wearing Wearing The teacher Es cuando es una afirmación Vamos a poner el sujeto Al inicio Pero si no Hacemos la pregunta Al revés She She Sería She Is Is Teacher Is The teacher Is Is The teacher Wearing Earrings Earrings Katia Earrings Teacher Is Not Wearing Hearing Wearing Wearing Hearing Hearing No chicos Es Earrings Ya les digo Ear Ear De oreja ¿Verdad? Ear De oreja Y ring Como de anillo Earring Así se pone Earrings Very good Very good Very good Bueno Espero que Ese pequeño ejercicio Nos Nos ayude ¿Verdad? A A recordar La estructura Correcta Para Para hacer la pregunta Knowledge Check Vamos a ver Según lo que ven Ahí Ayúdenme Por favor Con la Número One Zulma Ahí tenemos La imagen Y ahí dice Bruce Ahí tiene El nombre ¿Qué es? ¿Cuál sería La respuesta? Is Bruce Wearing A light Green Jacket? He's Wearing A jacket ¿Se dice Sí o no? Yes Yes He's Wearing He's Wearing He's Kiss Caesar Number Two Ok Is Nick Wearing Sunglasses Sunglasses Wearing Sunglasses ¿Cuál sería La respuesta? Yes Guantes No A los Glasses Me le dicen Guantes Y a los gloves Me le dicen Lentes No Al revés ¿Verdad? Al revés Ok Caesar What is the answer? No He's not Sí 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 Yes No He is He is not 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 Ok Acá lo voy O puede ser He isn't También ¿Verdad? Ayúdeme Please Daniel With the number Three Es Beth Está Beth Is Beth Miren cómo se hacen las preguntas ¿Verdad? Siempre Is Are Al inicio Is Beth With a purple jacket And pants The answer Is Yes She She Is Wearing Purple jacket In a pant Yes 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 She Is Wearing A purple jacket Ok Thank you Eric Help Me With number Four Is 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 Wearing Blue jeans What is The answer Segundo ¿Qué ve? John 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 No lo veo Ah Ok perdón ahí está john no no le para no parece jeans creo la verdad que no se distingue no sería la respuesta no muy bien veamos no he is en verdad la forma contractada very good help me dacy is anita wearing a blue skirt is anita a yellow skirt no she's not she's not wearing no she is not no she is not vamos a darle enviar es que a veces me sale mala porque no le pongo comas por una coma verdad no she is not o no she's se lo puede tomar contractado o sin contracción se lo toma correcto ok si el apóstrofe no lo pone correcto porque yo a veces le pongo esta vez es así y el apóstrofe es más recto mire ve tampoco se lo tomaría así que si no es necesario usar los las contracciones no las usen para que estén seguras de su respuesta ok tómenle la captura please para mañana que ustedes tengan 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 las respuestas o el 100 completo verdad continuo guys que ustedes tengan 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 básicamente esto es eso creo que es todo dices o hasta ahí terminamos creo yo ya ya dices de las parte ahí está todo como se pregunta de quién es esto de quién es esto jose gusta jose gusta jose dice o jose dad también verdad el dat es para esta es hoy jose daddy quién es esa jose jose de quién perdón jose 10 jose 10 jose 10 jose 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 dad ok pregúntenme quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver qué más nos falta mayra hágale una pregunta con w h cuestion a cualquiera de los compañeros en presente progresivo en presente progresivo present continuos present continuos no priscila as a question to mayra entonces que le responde mayra 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 tarea con blitz sí pero en presente continuos el verbo tú vía lo vimos quiero que ocupa en presente continuos vaya tarea pregunta si no me hacen preguntas le dejo tarea ok mayra tarea priscila tarea ya saben, ¿verdad? 10 preguntas haciendo WH question o, bueno, no necesariamente WH question, pero preguntas con presente continuo, así como yes y no question. Ok. Eric, pregunta. César. What is your mom doing? What is your mom doing? Muy bien. Very good. Se salva, se salva. Vamos. César, what is your mom doing? My mom is sleeping. Sleeping. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Zulma, hágame una pregunta. What is what is some Doi? Ay, la misma pregunta. Dígame otra cosa. What is your son doing? ¿Qué está haciendo su hijo? Pero se me salva. Pregunta, una pregunta más, Katia. What is pet's name? Ah, pero ese no es presente continuo. También me le tengo, quiero tarea para usted. Ok. 10 preguntas. Antonio, hágame la pregunta. Les voy a dejar tarea, si no me reponen, chicos. Hágame una pregunta. ¿En present continuous? No, no se le escucha. También tarea. Mentira. Vamos. Quítale el mute. Why do you play his favorite? Tampoco es en present continuous, si le toca tarea. Daniel, en present continuous. I am I am I black t-shirt. ¿Y el verbo? Am I wearing a black t-shirt? Vaya, solo cinco le damos a usted. Soy cinco preguntas. Ligia, su pregunta. Vamos, vamos. Teacher, what is happening? What is happening in Suchitoto? It is not happening anything. Ahorita no está pasando nada. Good question. Daisy, su última pregunta. Vamos, ya no le quiero quitar más tiempo. Are you are you finished the class? Le faltó la ING también, Daisy. Are you finishing the class? ¿Estás terminando la clase? Sorry, Daisy. Diez preguntitas también. La última para Ricardo. Vamos, Ricardo. Quítale el mute. Y Diana, por favor, también. Ok. Vamos, Ricardo. Dígame. Teacher, what are you doing in the morning? No le pone el do, le pone el are. También me le toca diez preguntas. Diana, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ya no digo what do you do, ok? What do you do? Es que, ¿qué haces? No hemos visto todavía esa parte, pero expresen continuos. Vaya, Dianita, Dianita. Se la hago yo o la que me está diciendo. dame una pregunta. Es lo último que vimos. Ok. Is it getting dark? A saber a dónde la sacó, pero muy bien. Is it getting dark? Sí, se está poniendo muy oscuro. Ey, aplauso, Dianita. Pero igual me debe otras, me debe de las anteriores, ¿verdad? Sí le dejé anteriormente también, así que se me salvó de no hacer estas otras diez, pero las otras sí están pendientes, así que ya saben, nos vemos el lunes. Tengo todo el fin de semana para recibir sus tareas. Casi todos tienen tareas, así que no me vayan a salir como dos o tres tareitas, ¿verdad? Nos vemos el lunes. ¿Hasta cuándo se lo podemos mandar? Toda la semana, que pueda, ¿ok? El lunes se las respondo, ¿ok? Ahorita el fin de semana hay que descansar. Ustedes hagan la tarea mañana, tienen todo el fin de semana para hacerlo, pero yo les voy a contestar el lunes que tenga tiempo, porque el fin de semana lo paso con mi hija y es sagrado ese tiempo. Bye, guys. Take care. Bye.